¿Por qué empezar un cuidado anti-edad después de los 30 si puedes hacerlo hoy? Cicatricure presenta su nueva línea Age Care. Tu primera crema especializada para cuidar tu piel antes de que te preocupe la edad. Toda la ciencia de Cicatricure enfocada a cada necesidad de la piel. Descubre Cicatricure Age Care. Tres cremas de uso diario, de textura liviana. Ayuda a prevenir arrugas, hidrata y unifica el tono. Yo ya vi resultados. Las arrugas que tenía disminuyeron. Cicatricure Age Care. El mejor cuidado antes de que te preocupe la edad. Cicatricure tiene su propia primavera. Disfrútala con un 20% de descuento en tus Cicatricure favoritos. No te lo pierdas.